¿Qué? ¡Uy! Quiero contar una cosa. ¿Sabés que yo soy buena? No, me estás jorobando. No, no te estoy jorobando. ¿Sabés que estoy buena? Porque es el último día, como que es muy especial. Sí. ¿Viste? ¿Hoy te vas a portar bien? Claro. ¿No vas a comer torta? No, no voy a equivocar. ¿Qué es eso? Una zapatilla, lo que pasa es que me estaba pinchando. Ajá. Y entonces me la saqué, porque además es de laura. Y no quiero que... ¿Y hoy vienen todas las chicas? Hoy vienen todas. ¿En serio? ¿Viene Hack? Viene Hack. Viene Naranjita, viene Ginger, vengo yo. Obviamente, no, ya estoy acá. Y bueno, estoy llena. Bien, bueno. Hoy viene Flanny, Muffin. ¿Estudias la letra? Sí, la estudié. ¿Estás segura? La estudié. ¿No me metís? No te miento. Bueno, ¿nos vemos? Nos vemos. Dame un beso. ¡Ey! Quedamos más bien. Muy bien. Yo a esta gente la conozco. Yo te conozco. Hola. A ver, ponga esa. ¡Gato! ¡Cago el gato! ¡Gato! 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 ¡Gato!